Este estudio yo lo titulo Lecciones de Ética Cristiana. Como dejé tres versículos que pertenecían al estudio anterior para esta noche, que son el 19, el 20 y el 21, estamos en el capítulo quinto, 19, 20 y 21 nos da un capítulo, una gran lección, de lo que es la ética, diríamos, espiritual-eclesial, por llamarla de alguna manera. En el versículo 22 hasta el 33 inclusive, es decir, hasta el final de este capítulo 5, tenemos un capítulo de lecciones sobre ética conyugal, maridos y mujeres. Luego, en el capítulo 6, los versículos 1, 2, 3 y 4, son lecciones de ética familiar, hijos con los padres, padres con los hijos. Y el resto hasta el versículo 9, son lecciones de ética social. Y voy a leerlo, no se extrañe, como siempre, yo lo leo con las correcciones que yo mismo he puesto en mi Biblia, de acuerdo con el original, que es lo único, que es palabra inspirada de Dios. Y con esas mismas correcciones yo no voy a decir que las hagáis, que las pongáis en vuestras Biblias, porque yo las tengo, como dicen, emborronadas, de cosas así, para que se ajuste a la original. Pero yo la voy a leer así desde el principio. Dice así, Empalmemos con el versículo anterior, porque es la clave de toda la porción. El versículo anterior es el de la llenura del Espíritu. Y no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, azotía o perdición. Como ya dije ayer, es de la misma raíz que en Lucas 15, cuando dice que el hijo pródigo vivió perdidamente, azotos, perdidamente. Es lo mismo. Es lo contrario de esotería. De modo que si esotería es salvación, azotía es falta de salvación, perdición. Antes bien, ir siendo llenos del Espíritu, o en el Espíritu, o por el Espíritu, que de todas las maneras se puede traducir, porque la preposición que hay en es muy compleja, en el sentido de que, voy a decir una cosa que le servirá, por lo menos de erudición. Los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, excepto Lucas, del cual hay una máxima probabilidad que no era judío, por una porción que no voy a decir ahora. Al ser judíos, aun cuando estaban escribiendo en griego, estaban pensando en hebreo. Y como el hebreo es muy pobre en preposiciones, pues ellos lo vertían a un griego pobre en preposiciones, a pesar de que es tan rico. De modo que se usa mucho en el griego del Nuevo Testamento la preposición en, que significa lo mismo que la nuestra, en. Pero tiene una multitud de matices, porque está traduciendo la preposición be del hebreo, que tiene una multitud de matices también. De modo que esa es la razón por la cual las Biblias, ese en, lo traducen por, en, con, de muchas maneras. Esto para que sepan que aquí está la preposición en. Y sin embargo, mi Biblia dice, llenos del Espíritu, en vez de decir llenos en el Espíritu, porque el que nos llena es el Espíritu. Y ahora entra esta porción que dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodeando, es decir, al acompañamiento del salterio, salmo, salterion, es el instrumento con el cual se cantaban los salmos, que de ahí viene, al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente, como una consecuencia necesaria de todo ello, sometiéndoos, subordinándoos, es la verdadera traducción, subordinándoos, la explicaré después, unos a otros en el temor de Cristo, tiene más fiabilidad en los manuscritos que en el temor de Dios. En otras palabras, cuando digo, tiene mayor fiabilidad, quiere decir que aquí en el aparato crítico que hay en este Nuevo Testamento que yo tengo, el peso de los manuscritos está a favor, bascula a favor de Cristo en vez de Dios. Ahora, es muy curioso cómo comienza toda esta reta y el apóstol, porque está en un estilo muy directo. Aquí tenemos las casadas, pero no, él dice, vosotras casadas, vosotras casadas, no dice vosotras, pero dice, las casadas, y deja el verbo en blanco porque es el mismo de arriba. Todo lo que viene aquí ahora está del sometiéndoos, sometiéndoos los unos a los otros, subordinándoos, como he explicado unos a otros en el temor de Cristo, las casadas, a los propios maridos, así dice el original. Vosotras casadas, literalmente no dice casadas, dice mujeres. ¿Losotras mujeres? A los propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está subordinada a Cristo, así también las casadas, las mujeres, otra vez, lo estén a sus maridos en todo. Y ahora, vosotros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla purificándola con el lavamiento del agua por la palabra. Digo purificándola, porque los dos verbos están en el mismo tiempo, como en otras ocasiones. Recuerden que en el capítulo primero, en una de las primeras lecciones, tuvo que ser en la segunda, porque es el versículo 18, el que habla del sellado del Espíritu, perdón, es el 13. El del 18 es el de iluminados los ojos del corazón. El 13, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al oír, al creer, fuisteis sellados. Esa es la verdadera traducción. De modo que en el momento de oír el mensaje, si se cree, es uno sellado en el Espíritu Santo. Pues aquí igual. El acto de purificarla sigue, lógicamente, pero cronológicamente en el mismo momento, al santificarla. De modo que Cristo santifica a su iglesia purificándola. Esto quiere decir, bueno, me meto ya en la explicación, pero así lo ven desde ahora. Por la palabra, a fin de presentarla él a sí mismo, o presentársela a sí mismo, como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa alguna semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos, quiere decir como a sí mismos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Sabremos las cosas lógicas. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la abriga. La trata con cariño. El original dice la calienta o la abriga. Como también Cristo a su iglesia. Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Lo que viene después fue una añadidura clarísima. Faltan los mejores códices y es una falsedad en realidad. Si se aprieta un poco, nos metemos en una tesis falsa. Lo explicaré. De modo que esto de su carne y de sus huesos, yo lo tengo con un paréntesis cuadrado que se llama. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sin embargo, no por lo demás. No por lo demás. No dice Tuloipú. Dice clarísimamente Plen. Sin embargo, no obstante. Sin embargo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete al marido. Dice, sin embargo, para que no se crea que este amar a su mujer es el mismo que el que Cristo tiene a su iglesia, tal, tal, tal. Y que es un misterio. No, esto ya no es un misterio. Pero a pesar de eso, sin embargo, aunque no es ese misterio, lo del matrimonio, sino que solamente simbólicamente en la unión de Cristo con su iglesia, viene a resumir lo que ha dicho antes. Al marido le ha pedido amor y sacrificio. A la mujer obediencia y respeto. Aquí lo resume. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido, dice. Y ahora entra la parte de familiar. Hijos, tecna, hijos e hijas. Para que lo entiendan. Porque en griego hay dos palabras distintas para decir hijos o hijos e hijas y también para decir padres, padre y madre o padres solos, conforme lo voy a decir. Hijos, hijos e hijas, obedecer en el Señor a vuestros progenitores, dice el original. Es decir, padre y madre, ¿eh? A vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es, atiendan, un mandamiento primordial con promesa. No dice el primer mandamiento. No hay artículo. Un mandamiento primordial con promesa. Así se evita una confusión muy grande, como la veremos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no madres, ¿eh? Aquí ya no pone progenitores, sino padres. A los padres, no a las madres. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos. Tiene un verbo más fuerte todavía. Si no criadlos en disciplina mejor, en pedagogía, dice allí, en educación, en la educación que se da a los hijos, y en amonestación del Señor. Ya veremos lo que significan las palabras estas. En Colosenses, para que no se vaya esto, el santo al cielo, como suelen decir. En Colosenses, dice una frase muy bonita, en lugar paralelo. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen, para que no se desalienten. En otras palabras, para que no adquieran complejo de inferioridad. Siervos, ahora viene ya la ética social, de aquí al nueve. Esclavos, cuando dice siervos, duelo hoy. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo. Haciendo desde el alma, dice, desde el alma, o sea, de todo corazón, se traduce aquí, pero el original dice, desde el alma, la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad. Luego explicar este, esta palabra, que no es la misma que sale, por ejemplo, cuando se habla de la buena voluntad de Dios. No es lo mismo la buena voluntad de Dios que la buena voluntad del hombre. Ya veremos. Como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno haga, ese volverá a recibir del Señor, aunque no lo reciba del amo. Ya sea esclavo o ya sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, tratad los bienes. Dejando las amenazas. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Ni esclavos, ni libres, ni amos, ni millonarios, ni pobres, ni supermillonarios, tienen que ver para Dios. O sea, la clase social, etcétera, no, 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 no tiene que ver nada. Pues bien, aquí tenemos, como digo, estas cuatro lecciones. comenzando por la primera que es, puede ser, y precisamente lo he oído últimamente, puede ser, todavía yo me inclino a la opinión de que todo esto de hablando entre vosotros es el primer fruto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay una llenura del Espíritu Santo en el creyente, lo primero que estalla en él es una alabanza, acción de gracias al Señor por tantos beneficios que hemos recibido, etcétera. Pero, esta alabanza es dentro de la iglesia y por lo tanto, siendo en forma eclesial, entre nosotros mismos. Lo que hablemos después de la llenura del Espíritu ha de ser lo contrario de lo que hablan los que se han emborrachado. Los que se han emborrachado no dicen cosas derechas, dicen y hacen obscenidades, locuras, dicen secretos que no habrían dicho, como dije, que no habrían dicho si estuvieran en su sano juicio, etcétera. Todo lo contrario. Lo nuestro ha de ser con cordura, pero con una cordura entusiasmada. No con una cordura fría. Porque la llenura del Espíritu nos llena de entusiasmo, pero de un entusiasmo sano, sincero, de corazón, que no dice ni hace tonterías. Sino que salmos, himnos, cánticos espirituales, o sea, hablando, pero también cantando. Es decir, la música religiosa cantada con sinceridad y compuesta con respeto, compuesta con respeto y cantada con sinceridad y como al Señor, el que tiene fuerza y voz, que yo no tengo para cantar, cantar, dice, hombre, a mí me han llamado de solista para cantar en un concierto. Iba a asistir don Juan Carlos, nada menos, y doña Sofía. hay que prepararse bien y hay que cantar lo mejor que se pueda y en cambio venimos al templo, venimos a la casa de Dios, ¿verdad? y cantamos un poquitín desmañadamente, bueno, si nos damos cuenta de que no los ángeles, sino que el Señor nos está escuchando y que es para Él hemos de cantar, lo mejor que sepamos y podamos, no es así, lo mejor que sepamos y podamos, pues entre nosotros, con todo esto, cantando y salmodeando, es decir, con acompañamiento de instrumentos, así que la Biblia no solamente no está contra los instrumentos y lo digo a esto porque hay alguna denominación que no quiere emplear instrumentos músicos en la iglesia, pues ahí los hay, hay de todas clases, en la viña del Señor hay de toda clase de cepas y hay hasta esa aberración. Bueno, el que conozca los salmos, ¿cuánto hay en los salmos de salterio y de cosas? Pero el que hay un salmo y precisamente el último, el 150 en el cual solamente hay un detalle magnífico de toda clase de instrumentos que se empleaban en el templo y instrumentos músicos para alabar con el Dios al Señor. De modo que hasta decir termina todo lo que sopla, todo lo que hay, instrumentos de viento, todo lo que sopla que alabe al Señor termina el salmo. O sea, lo que sale del aliento de nuestra boca y a través de eso a instrumentos músicos, a todos, aunque no sea soplando, tocando y tal, que sea para la alabanza del Señor. Pues bien, esto es lo que dice él, que se muestre, que se muestre que estáis llenos del Espíritu en esas alabanzas cordiales y a la vez entusiasmadas al Señor entre vosotros mismos, o sea, en comunión eclesial y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, al que es nuestro Dios con respeto, pero al que es nuestro Padre con confianza. Por eso pone a Dios, respeto, pero es Padre, confianza, que no se pierdan las dos cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la acción de gracias es una oración y es una de las principales oraciones. Siempre digo y se ve en la palabra de Dios que lo primero de una oración cuando quiere uno ponerla en la misma forma en que el Señor Jesucristo puso el Padre nuestro, lo primero es alabar a Dios por lo que es. Después alabar a Dios por lo que es para nosotros. Primero por lo que es, después gratitud por lo que es para nosotros. luego ya vienen otras peticiones, pero esas, las primeras. Y todo ello como el mismo Señor nos mandó en su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los tres oficios del Señor están ahí. Señor Kirios, Jesús, el Salvador, Cristo, el Mesías, Rey, Sacerdote y Profeta. Los tres oficios que tuvo, estaban ahí. Como Rey es el Señor. Como Sacerdote es Jesús, Jesual, que salva por medio de su sacrificio y como Profeta es el Mesías prometido. Cristos es la palabra griega que corresponde al Masiach hebreo y por lo tanto al Mesías como suele decir. El ungido en castellano, el ungido para ser del gran profeta. Y dice que una demostración práctica de lo que estamos haciendo para con Dios es lo que estamos haciendo para nosotros, unos para otros. No solamente hablando en forma que edifica y cantando en forma que glorifica al Señor, sino subordinándonos los unos a los otros en el temor de Cristo. Esta subordinación es doble. Subordinación en el sentido de que los miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia tiene que ocupar cada uno el lugar que el Señor le ha encomendado conforme al don que el Espíritu Santo le otorga. Y por lo tanto el don de pastor, el don de maestro, pues tiene un lugar especial y hay que tenerlos en cuenta. Habrá el don de poder cantar, el don de poder organizar otras cosas, otras actividades de la Iglesia, el don de decorar, el don de pintar, todo ello entra dentro de los dones que hay en la Iglesia y todo esto ha de estar subordinado en la forma en que marche como un ejército bien organizado. Porque el verbo subordinar hipotasso es técnicamente militar, es la subordinación de un ejército en que hay distintas categorías y en que cada uno tiene que estar sometido al que está inmediatamente superior y poder mandar al que está inmediatamente inferior. Pues esto es lo que hay, pero hay otra subordinación y es la subordinación de la humildad en la que según el mismo apóstol hemos de someternos los unos a los otros teniendo a los demás como superiores a nosotros. No quiere decir que le digamos al hermano o la hermana tú sabes más que yo, no. No es para decir eso, sino es el honor que el amor promueve. cuando amamos a una persona queremos para ella todo y más que lo que queremos para nosotros y nos inclinamos y le cedemos el puesto y le abrimos la puerta y le dejamos entrar primero y tal. Todo eso son delicadezas que entran en lo humano dentro de la etiqueta de una etiqueta que puede ser hipócrita muy fácilmente pero cuando se hace con el corazón y con el amor de Cristo ya no es etiqueta es cortesía cristiana y dicen que la cortesía es la flor del amor. Un amor que no se expresa con cortesía será muy bueno pero le faltan ahí unos colorcitos que dan bastante gracia al amor. Pues bien, esto es lo que tiene a decir aquí. Y ahora entra dentro de la de la ética familiar y dice que las tratadas han de estar subordinadas como al Señor no quiere decir que tengan la misma subordinación al marido que la que tienen a Cristo porque la de Cristo es la primera sino que han de tener en cuenta que son creyentes que están dentro de una atmósfera cristiana y que de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia ellos tienen que ver al marido como cabeza suya. en este sentido la casada mira a su marido y dice sí también nosotros dos formamos parte de la iglesia que es la esposa de Cristo y ha de estar subordinada al Señor pues con toda esta mentalidad netamente cristiana y sin tener en cuenta cómo sea el marido subordinarse a él porque esto es cumplir la ordenación que Dios ha hecho dentro de la casa y por eso sigue diciendo porque el marido es cabeza de la mujer de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador aquí yo veo una insinuación que hasta el griego deja un poco colgando de que de la misma manera que Cristo es el salvador de su iglesia el marido ha de ser de alguna manera el salvador de su mujer porque es como suele decirse el sexo fuerte que ha de proteger no solamente amarla sino protegerla luego dirá un poco más y así que como la iglesia está sometida a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo en todo quiere decir dentro de lo que el marido es cabeza de la mujer porque no quiere decir que esté sometida en todo lo que hay dentro de la cocina en todos los aspectos de la vida no, no quiere decir en general que la dirección general de la casa las decisiones principales fundamentales que se toman en la familia que sean del marido pero todavía voy a decirles una cosa el marido no pierde nada de ser cabeza si ha conseguido una mujer que tiene más talento que él porque no que sabe organizar las cosas mejor que él y entonces el marido será muy buen marido aceptando la buena organización de su mujer no perderá nada de su cabeza con tal de que la mujer a pesar de ser más lista diríamos más inteligente que el marido le respete como marido como cabeza yo lo he visto en Tarazona yo iba a dar lecciones particulares a una casa había dos dos niños en una familia bien como suele decirse el marido no es que fuera ignorante pero era un hombre de negocio él tenía su fábrica de harinas y tal y el negocio lo llevaba muy bien pero la mujer era la intelectual la mujer era una mujer de una inteligencia superior muy superior a la de su marido pero yo los he visto a los dos juntos y con toda la inteligencia que tenía esta mujer se la veía muy bien y completamente sometida a su marido eran católicos romanos pero eso no quiere decir que fueran malos en cuanto a eso de marido y mujer perfectos y la forma en que educaban a los hijos también era la mujer la mujer la que los educaba porque era la que más estaba en casa pero unos detalles fabulosos para educar a aquellos hijos que no eran fáciles de educar pues bien esto para que se sepa que es lo que significa cabeza y no saquemos las cosas de Cristo maridos amad a vuestras mujeres ahora verán amor y sacrificio así como Cristo amó la iglesia y como la amó y se entregó a sí mismo por ella de modo que ahí está el modelo para el marido el modelo es Cristo Cristo amó su iglesia y se entregó por ella el marido ha de estar dispuesto no solamente a amarte sino a entregarte por ella y aquí hace una digresión para decir hasta dónde llegó el sacrificio de Cristo y para qué lo hizo lo hizo para santificarla para hacerla santa primero separada de lo profano para introducirla en lo sagrado al unirse a ella y esta santificación llevó consigo una purificación esto de la purificación a un judío tenía que llevarle enseguida a la memoria el baño nucial la novia había de bañarse antes de la ceremonia del matrimonio y esto claro la purificación con el lavamiento del agua no es más que una mención de lo que en lo físico ocurría en las bodas pero el lavamiento del agua verdadero por el cual se santifica y se purifica a esta mujer que es la iglesia no es un lavamiento físico como creen algunos comentaristas diciendo que ahí está claro el bautismo no hay de qué y aquí dice claro en qué consiste ese lavamiento en la palabra quiere decir que esa purificación o lavamiento o baño de la esposa es por medio de la palabra y esto nos lleva al capítulo 15 por ejemplo del evangelio de Juan con resonancias en el 13 del lavamiento de Cristo cuando les lavó los pies a sus discípulos y les dijo que el que está ya limpio bañado no necesita sino lavarse los pies y en el capítulo 15 dice que vosotros estáis limpios por la palabra por la palabra que habéis oído de mí por la palabra que os he dicho estáis limpios pues bien la limpieza que adquiere una persona al ser incorporada a la iglesia y toda la iglesia misma tiene su lavamiento en la palabra la palabra es la que nos purifica no el agua el agua es un mero símbolo y una presentación ante la iglesia ante todos ante la iglesia y los de fuera una confesión de que se ha profesado sinceramente la fe en Cristo y lo hace con este fin a fin de presentársela a él a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga limpia y joven las arrugas salen de viejo ordinariamente ¿verdad? limpia y joven y no tiene ninguna otra cosa semejante que sea mala aquí podría haber dicho etcétera sino que sea santa y sin mancha ahora esto como pueden figurarse no se refiere a este estadio terrenal es la escatología final cuando Cristo se presente a sí mismo esta esposa sin mancha ni arruga ni etcétera entonces será cuando esté completamente limpia completamente sin arrugas solo será para el banquete de las bodas del Cordero cuando el Espíritu Santo habrá dado el último toque de perfección de pintura de decoración de escultura en la imagen del cristiano y en la imagen total de la iglesia y esa iglesia se presente absolutamente limpia como aparece en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis hay un lugar paralelo que es 2 Corintios 11 en el versículo 2 lo vamos a a ver porque es completamente paralelo con la diferencia de que Pablo aquí se refiere a la iglesia en general y Pablo se refiere aquí a la iglesia de Corinto la cual él había mimado había fundado la había mimado etcétera ¿verdad? tiene celos de que su esposa la iglesia como antes Israel se vaya detrás de otros maridos dioses falsos porque quiere ser el único salvador y es el único que puede serlo el celo de la gloria de Dios no es más que la tristeza amarga de su amor que no se ve correspondido y ve que sus hijos se van tras otras cosas que no es él pensando que de ellas van a sacar alguna satisfacción alguna felicidad cuando él sólo puede darla os celo con celo de Dios es decir de la misma manera que Dios tiene celos en vosotros yo también su ministro también pues os he desposado con un solo esposo ¿eh? como se ve bien para presentaros como una virgen pura a Cristo enteramente igual de aquí esa presentación la será hecha en el último día pero el deseo de Pablo era que las iglesias que él o había fundado o habían nutrido crecieran de tal forma que un día en la gloria él pudiera verlas como corona suya de que ya estaban allí completamente limpias sin manchas sin arrugas y verlas tan gloriosas gracias al ministerio que el Señor le había encomendado así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos como a sus mismas personas como va a explicar el que ama a su mujer se ama a sí mismo ¿por qué? porque la mujer es la mitad del marido y el marido es la mitad de la mujer en el Génesis que luego va a citar él dice abandonará dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una y vendrán a ser una sola carne es decir una sola persona una sola persona si examinamos las palabras con que el diccionario expresa a los que se casan voy a decir solo dos cónyuges y consortes ¿qué quiere decir cónyuges? dos que llevan el mismo yugo ¿qué quiere decir consortes? dos que tienen la misma suerte no la misma suerte que le caigan la lotería o en lo que sea no sino que corren la misma suerte en la vida son dos que se han embarcado en el mismo barco y nadie más los hijos cuando vengan también estarán en el mismo barco pero este barco va a surcar el mar con todas sus vicisitudes todas sus tormentas o vientos favorables y sea la suerte que le toque próspera o adversa los dos las deben tener lo mismo con sorte son una misma cosa forman dos mitades para ser uno solo tienen que correr las mismas vicisitudes pues bien el que ama a su mujer se ama a sí mismo y ahora dice nadie aborrece a su propio cuerpo si está en su sano juicio lo trata bien desde luego hay mucha gente que lo trata mal y los mundanos que no que van mal con el espíritu también van mal con el cuerpo porque en todos los vicios que tienen están estropeando su cuerpo borrachos adúlteros fumadores drogadictos todos ellos no solamente han estropeado ya su espíritu que ya lo tenían bien estropeado están estropeando su cuerpo pues dice nadie aborreció jamás su propia carne quiere decir si está en su sano juicio sino la sustenta y la abriga la calienta la abriga dice el verbo el verbo griego con cariño como a sí mismo y en un plano superior como también Cristo a su iglesia para que se vea lo que es tratar a otra persona como a sí mismo les voy a decir una anécdota es muy graciosa pero tiene mucha filosofía la leí en un taco de calendario cuando era estudiante de filosofía creo que por ahí y decía se encuentran dos en la calle y uno de ellos se había afeitado y iba lleno de cortes dice pero pero que te ha pasado dice pues mira el barbero el barbero dice si el pobrecito tenía estaba de mal pulso tenía malo el pulso y me he hecho una carnicería y dice y que has hecho no le has dado de bofetadas dice de bofetadas no 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 unos bizcochitos y un traguito de vino y me dice oye pero tú te has vuelto muy generoso yo no te conocía si dice no seas necio me ha feito a mí mismo hombre pero no le había afeitado a otro se había afeitado él no le dolían los cortes que se había hecho ¿por qué? porque se los había hecho ¿verdad? si hubiera sido otra persona que amaba a su propio cuerpo y eso era lo que le doliaba pero también lo que lo excusaba pues aquí dice también a la mujer si nos excusamos a nosotros excusamos a nuestra mujer si nos amamos a nosotros amemos también a la mujer ¿por qué? porque formamos un solo cuerpo el que ama a su mujer se ama a sí mismo dice somos miembros de su cuerpo del cuerpo de Cristo y ahora hay una frase que digo no está no solamente en los mejores manuscritos sino que escasamente aparece en manuscritos que tengan fiabilidad de los antiguos porque eso de su carne y de sus huesos un copista lo tomó para poner el contexto de Génesis que en 2.23 cuando Adán le es presentada su mujer Eva dice esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos ¿eh? no es como los animales a los que había puesto nombre y que veía que no podían ser compañeros suyos esto sí esto es como yo carne de mi carne hueso de mis huesos de mi misma especie y por eso se llamará Isha varona porque ha sido tomada del varón Isha e inmediatamente el versículo 24 dice dejará el hombre a su mujer a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne ahora viene por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne cita completamente tomada de la versión griega del del antiguo testamento del versículo 24 del capítulo 2 del génesis lo otro como digo no solamente es una añadidura tardía sino que es una añadidura falsa por la siguiente por lo siguiente carne y sangre no entran en el reino de los cielos el señor jesucristo no tiene carne tiene un cuerpo espiritual no tiene carne ni sangre es Dios al resucitarlo como hará con nosotros le ha dado un cuerpo que está totalmente sometido al espíritu no tiene sangre porque no necesita ser evitado de la corrupción no va a ser corrompido y la sangre es lo que corrompe el cuerpo ni carne porque la fibra es lo que impide claro que con el sistema nervioso hace que una persona pueda ser ágil etcétera pero estando sometido completamente al cuerpo puede tener las cuatro cualidades que Pablo menciona del cuerpo resucitado en primera de Corintios 15 los versículos 44 B 45 y 46 nos dan cuatro cualidades del cuerpo resucitado un resplandor muy grande agilidad sutilidad gloria y honra todo lo mejor que puede pensarse de un cuerpo resucitado allí pero también cuerpo espiritual que no significa que sea convertido en espíritu sino que estará sometido al espíritu de una forma total no solamente en obedecer a lo que el espíritu mande y es un espíritu glorificado sino también a lo que su mente planee y organice yo aquí veo nada menos que lo siguiente de la misma manera que nuestro espíritu se mueve con la velocidad superior a la de la luz y pienso yo en un planeta muy remoto y con el pensamiento me pongo allí el cuerpo resucitado espiritual se pondrá allí a la misma velocidad que su espíritu yo creo que llega a esto vemos como entraba el señor una vez resucitado a través de las paredes y se hacía invisible cuando quería todo esto lo tendrá nuestro cuerpo glorioso y resucitado también sin ser espíritu puro sino verdadero cuerpo material pero sometido totalmente al espíritu eso ha sido un inciso bastante largo pero para ver que hay más de una razón para pensar que esto de su carne y de sus huesos solamente una cita añadida del génesis del contexto anterior y ahora esto que lleva a su complicación de este versículo que viene ha sacado la iglesia al sacramento del matrimonio la iglesia católica la iglesia católica romana la palabra griega que hay aquí misterión la tradujo por sacramentum y el sacramentum claro por castellano sacramento y así fue convertido el matrimonio en un sacramento que daba la gracia como todos los demás sacramentos de la iglesia católica desde el bautismo hasta el sacramento el último el matrimonio pues da una gracia especial para que los cónyuges puedan llevarse mejor consigo mismos bien grande es este misterio lo que quiere decir aquí es el misterio de que una mujer y un hombre vengan a ser una sola carne no es que sea gran gran misterio lo que quiere decir es por grande es una cosa maravillosa que en su sentido simbólico hacia Cristo estaba oculto hasta que Dios lo reveló no sabíamos que la unión del varón con la mujer tuviera ninguna relación simbólica con la unión de Cristo con la iglesia Dios lo ha revelado ha dejado de ser misterio lo que estaba oculto es manifiesto pero respecto a esa semejanza de la unión del varón con la mujer a la de Cristo con la iglesia es una maravilla de modo que no es un gran misterio sino una maravilla que encierra un misterio que al haber sido revelado ya no lo es pero que dice una relación con Cristo y con la iglesia por eso dice yo digo esto de misterio eh digo esto de misterio relacionándolo con Cristo y con la iglesia respecto de Cristo y de la iglesia y ahora está sin embargo a pesar de que es un misterio tan grande que enlaza con Cristo y con la iglesia vamos a bajar ahora al terreno de lo cotidiano a las situaciones concretas y después de haber subido tan alto bajemos a las cosas cotidianas y a repetir cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido nos metemos en la en la parte de familiar hijos con padres padres con hijos hijos ya ha dicho Tecna hijos e hijas obedeced en el Señor a vuestros progenitores el verbo que hay aquí para obedecer no es el mismo que hay para obedecer a la palabra de Dios o para obedecer al evangelio el verbo que hay para obedecer por ejemplo lo tenemos en el capítulo 3 del evangelio de San Juan los que no se dejan persuadir o los que es significa esto no dejarse persuadir no dejarse persuadir y se traduce muy bien por obedecer o no obedecer es dejarse persuadir en cambio aquí el verbo significa es muy expresivo el latín y el castellano no nos lo dan también porque ponen la preposición ob ob obedecer ob es delante de modo que es que estamos escuchando a alguien que nos merece respeto pero que está delante de nosotros porque obedecer viene de audire significa oír y en griego igual ip acuo significa oír desde abajo ipo bajo oír en otras palabras por el hecho de estar oyendo desde abajo a uno que ocupa un lugar superior eso lo llama el griego obedecer escuchar desde un lugar inferior con respeto a otro que está en lugar superior de modo que hijos escuchar y obedecer a vuestros padres porque ellos están puestos por dios en un lugar superior para vuestra para vuestro provecho en el señor estamos en la iglesia estamos dentro del cristianismo por lo tanto no es una mera obediencia que ya todos los hijos tienen tienen el deber de tener a sus progenitores es decir que por derecho natural dios al establecer la familia ya estableció que los hijos tenían que estar sumisos y obedientes a sus padres pero en el momento en que entramos en la iglesia entramos en una atmósfera superior y esa atmósfera superior que ya no es solamente por ser nuestros padres sino por ser creyentes está en la frase en el señor que tiene una gama de matices muy amplia porque el señor lo manda porque es como si fuera el señor porque es en la atmósfera del señor todos estos matices están dentro de esta frase en el señor y dice ahora honra a tu padre y a tu madre está citando de la ley honra a tu padre y a tu madre este honrar no quiere decir solamente dar honor sino honor con esa obediencia que los hijos deben a los padres es la mejor forma de honrarlo darles estima y ahora dice porque es un mandamiento primordial con promesa ahora vamos a ver por qué si se dice que es el primer mandamiento con promesa no es verdad porque el segundo mandamiento ya tiene promesa el mandamiento de no hacerse imágenes de no adorar a las y venerar las tiene una promesa de mal para los que la hacen de bien para los que no la hacen pero el mandamiento del sábado también tiene promesa pero este es un mandamiento primordial dentro de una serie especial y dentro de esta serie especial que la vamos a ver inmediatamente tiene una promesa incluso para esta vida como lo dice después vamos a verlo en Levítico 19 en el versículo 3 fíjense lo que viene después de la famosa frase que se repetirá muchas veces santos seréis porque yo soy santo habló Jehová o Yahvé a Moisés diciendo así comienza el capítulo Levítico 19 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santos soy yo Yahvé vuestro Dios que viene después comienza una serie y por lo tanto es un mandamiento primordial que encabeza una serie cada uno temerá a su padre y a su madre no empieza por otro mandamiento cada uno temerá a su padre y a su madre y mis sábados guardaréis el sábado detrás del temer al padre y a la madre casi viene a decir si no teméis y obedecéis a vuestra padre y a vuestra madre estáis guardando mal el sábado ¿eh? estáis guardando mal el sábado mis sábados guardaréis y hoy ya ve vuestro Dios no os volveréis a los ídolos etcétera segundo mandamiento parece que va para atrás ha puesto como mandamiento primordial después de decir santos seréis porque yo soy santo esto sin duda es lo que quiere decir Pablo que es un mandamiento primordial dentro de una serie como he dicho no lleva artículo por lo tanto no dice el primero solamente dice primero que puede ser también primordial y dice para que te vaya bien para que prosperes eugenetai soy bien resulte a ti para que te vaya bien y ahora para que seas de larga vida sobre la tierra o sea que la longevidad que esto tiene un eco muy grande del antiguo testamento porque no quiere decir que los hijos que teman y obedezcan bien a sus padres vayan a hacerse centenarios vayan a vivir más de 100 años ¿verdad? el nuevo testamento ha establecido unos parámetros muy distintos de los del antiguo testamento en cuanto a bendiciones terrenales porque las bendiciones espirituales del nuevo testamento superan en tal forma a toda bendición terrenal que pudiera darse al pueblo de Israel que no tiene ninguna comparación y todo lo demás terrenal está subordinado a eso y el señor por eso mismo muchas veces se lleva pronto a su presencia a personas que decimos que lástima a veces es un obrero del señor yo no le conocí pero recuerdo que don Samuel Vila en uno de sus libros cita de un obrero del señor de hace muchísimos años a los 40 años se lo llevó y dice él era una maravilla que el hombre era tan piadoso tan ferviente tan trabajador tan entregado que fue una lástima lástima eso nos parece a nosotros Dios tiene sus planes cuando una persona cuanto más ha madurado para el señor muchas veces se lo lleva y por dos razones primera con pocos años ha cumplido más para él que otros que han llegado a 100 años y segundo y principal para que sepamos que don necesario no existe se murió don necesario no existe hermanos todo aquel por líder que sea en cualquier iglesia y por sabio que pueda creerse y que crea que es don necesario y que si él se retira la iglesia va a tener una catástrofe se equivoca de medio a medio no hay don necesario y el peligro gravísimo que hay en que a una persona un líder se le tenga por don necesario es el que ha tenido y lo voy a decir con toda sinceridad sabéis que el doctor Martín Loyón fue pastor durante muchísimos años de la Westminster Chapel en Londres aquella congregación nosotros hemos ido mi esposa y yo un par de veces por lo menos ella ha ido más que yo cuando yo estaba en España hemos ido aquello no se podía entrar no se podía entrar ni en galerías ni en ninguna cosa de pie miles de personas allí no caben más de dos mil pero había más de dos mil allí a todo el mundo cayéndose la baba porque vamos había que oír aquel hombre el dominio que tenía de las escrituras y de la oratoria pero con todo lo santo que fuese y tal se había creado un aura personal en derredor de sí se marchó él a quién iban a oír iban a oír a un hombre por grande que fuese o iban a oír la palabra de Dios el que va a oír la palabra de Dios va haya quien haya en el púlpito si predica fielmente la palabra de Dios no hay don necesario ni don superior por esto lo digo podemos cometer errores en esta forma aunque esto era ha sido una cosa que salió incidentalmente de esto de llegar a tener muchos años el Señor puede llevarse sin darnos ninguna explicación Él se las sabe todas y sabe que con eso no va a hacer ningún daño a su iglesia quizá lo hace algún día y ahora a los padres pero ya no son los progenitores solamente los varones los padres varones a los padres varones les dice no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos nutridlos en disciplina y amonestación del Señor voy a examinar palabra por palabra porque esta no tiene pierda en ninguna de ellas provocar a ira significa tratarlos con tanta aspereza que los niños ni entiendan de qué va aquello ni se les trate con la mesura conveniente los padres nos puede pasar a todos nos puede pasar pero sobre todo lo digo en España mucho más que en Inglaterra aunque en Inglaterra se están poniendo las cosas muy feas muy feas en cuanto a padres hijos y tal aquello es un desbarajuste que creo que va a ser peor que en España porque cuando una cosa que ha ido bien ordenada marchando bien se desequilibra es mucho peor que la que siempre ha ido medio desordenada y sigue siendo medio desordenada pero aquello es un total desorden un total desorden pero les voy a decir una cosa anecdótica aunque sea de nuestra familia cuando yo fui a Inglaterra y no había conocido a mi hija mayor porque ya tenía cerca de tres años y vi cómo la trataba mi mujer y yo decía pero esta mujer ¿qué está haciendo? ¿está razonando con ella? ¿está haciéndole razonar? si lo que se merece es un par de zurras estaba hablando con mentalidad española porque yo lo que había visto de verdad bueno esta zurra viene y zurra va y los niños no saben de qué va muchas veces y a veces esas zurras son injustas porque tendemos a tratar los mayores a los niños con mentalidad de mayores sin recordar que nosotros hemos sido niños y teníamos la mentalidad también y decíamos ¿por qué me pega mi padre? ¿por qué me pega mi madre? mi mujer se pasaba allí un razo mira hija mía es que fíjate esto te va a hacer daño es que esto y esto y esto y duro y razonar y razonar y razonar pero esto es lo que se enraiza esto es lo que llega al corazón de este niño y de esta niña y va con la edad comprendiendo también razonando y decir me trata así porque me ama me trata así para hacerme comprender me trata así para evitarme muchos tropiezos en la vida de modo que esto es esencial y esto es lo que dice no los exasperéis no los tratéis injustamente no les deis palos y más como dicen colosenses se van a desalentar van a tener un complejo de inferioridad y esto no solamente dando palos me decía un señor cuando estábamos en Barcelona en frente de la iglesia había una tienda y yo pasaba a veces a hablar con los de aquella tienda ellos no eran creyentes incluso eran ocultistas y yo que sabía bastante de ocultismo gracias a Dios para poder hablar con una persona y saber de eso mejor y vamos a hablar de esto de tratar a los hijos y dice no me diga mire mi padre decía no sabía decir otras palabras que estas él había estudiado en el seminario también y cuando salió del seminario este chico pues no estaba acostumbrado a otras labores su padre tenía el negocio que fuera y el chico no se las hallaba bien el negocio que tenía el padre su padre no tenía más que esta frase eres un inútil eres un inútil tanto se lo decía que se lo creyó y se quedó inútil con un complejo de inferioridad esto es malísimo a los niños hay que tratarlos en forma que lo que sea una corrección sea a la vez un aliento un ánimo que toda corrección tenga una parte positiva con la que el niño salga alentado y animado no desanimado como dicen colosenses para que no se desanimen para que no pierdan ánimo que sea animado pero enderezado como se hace con todo arbolito que se suerte hay que enderezarlo desde que es pequeño porque si no lo enderezas cuando es pequeño al hacerse grande no hay quien lo enderece ya hay que enderezarlo y como se endereza ahora lo va a decir dice el griego así nutridlos con sacrificio nutridlos sacando de vosotros mismos no está solamente el verbo nutrir lleva la preposición delante ec como diciendo hasta quitándoos de vuestra boca lo que haga falta con sacrificio nutridlos con sacrificio pero no va a hablar de lo material por eso no se lo tienen que quitar de la boca en disciplina paideia significa en educación del niño ahí viene pedagogía pedagogía viene de pais paidos que significa niño y agarguin que es el agorista del verbo hago que significa conducir de modo que conducir a un niño por el camino recto se llama pedagogía y por eso se dice muchas veces y yo lo he dicho que los padres todos los padres necesitan conocer algunos elementos de pedagogía algunos elementos de pedagogía para llevar a sus hijos por el camino debido sin forzar su naturaleza infantil nutridlos en esta forma en pedagogía y lo de amonestación es precioso porque la palabra griega significa fijación de la mente fijación de la mente en las cosas del señor en otras palabras este padre que corrige al hijo con esta disciplina la que corresponde al musar hebreo en proverbios en el capítulo primero recuerda en el versículo 7 dice que el principio del conocimiento es el temor de Dios en otras partes pone el principio de la sabiduría como en 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 28 o 38 uno de los dos son 8 el principio de la sabiduría y el versículo 8 inmediatamente después de decir que el principio del conocimiento es el temor de Dios dice les dice a los padres que corrijan a sus hijos y a las madres que les enseñan lo voy a leer en la forma que lo dicen porque es curiosísimo proverbios capítulo primero y versículo 8 escucha hijo mío la reprensión de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre de modo que según proverbios el que corrige es el padre y quien instruye es la madre y por instrucción está nada menos que la palabra Torah que es la ley en hebreo de modo que en realidad es la madre la que enseña la educación religiosa al hijo y el padre el que lo reprende y lo corrige y no es verdad que la verdadera educación se aprende en el regazo de nuestras madres no en el de nuestros padres y es según la palabra de Dios porque al padre con su autoridad se le manda que corrija que reprenda y corrija a la madre que instruye y que eduque y la educación siempre ha venido más por la parte de las madres que por los padres hay una circunstancia que también lo explica ordinariamente es la madre la que está más en casa con los hijos cuando son pequeños y el padre va a su oficina a su taller a su trabajo no tiene tanto tiempo para estar con los hijos y a veces pues viene con un genecito porque el jefe que es tal que es el otro tal que más vale que no dé a los hijos ¿verdad? y que los siga dejando con su madre algunos ya lo hacen ya porque en vez de ir a los hijos se van a la televisión y sigan dejando a la madre con los niños no lo digo para los padres ya sé que ya sé que los padres que hay aquí no van a ser no deben ser ninguno de ellos como estos pero de modo que la disciplina que es la educación correctiva y la amonestación que es fijación de principios elementales religiosos según el señor es lo que llamamos criterios cristianos criterio es una palabra griega que significa instrumento para juzgar cuando una persona ha llegado a la madurez de saber discernir lo bueno y lo malo lo que vale y lo que no vale lo que es de primer valor y de segundo tiene criterios fijos y cuanto antes una persona adquiere esos criterios fijos mejor se las valdrá para seguir por la vida dando valor a lo que lo tiene y no dándoselo a lo que no lo tiene esto es lo que dice aquí fijar la mente del niño en principios elementales religiosos cristianos del señor para que este niño ya desde jovencito vaya yendo por ese camino y a él aunque siempre es sobrenatural la conversión se le habrá facilitado de una manera enorme no cabe ninguna duda dentro de una familia cristiana por medio del testimonio de sus padres y el conocimiento que va adquiriendo de esta forma entregarse al señor un día no quiere decirse que no sea un milagro la conversión también de un niño así pero hay una preparación familiar tan fabulosa que aquello hasta lo juzgamos como la cosa más natural bien ahora dice a los esclavos obedece del mismo verbo que antes de abajo arriba de abajo arriba obedece a vuestros amos de la tierra por eso dice terrenales con temor y temblor mirad esta frase con temor y temblor la repite tres veces el apóstol Pablo en sus cartas y significan puestos en castellano simple y y vulgar con respeto y sentido de la responsabilidad esta es la exacta traducción del sentido hebreo de con temor y temblor respeto y sentido de la responsabilidad el que tiene respeto y sentido de la responsabilidad es que está con temor y temblor por eso dice que él predicaba y cuando se puso a predicar delante de ellos yo fui con mucho temor y temblor no quiere decir que le estuvieran temblando las piernas porque él sabía que iba con el poder del Espíritu Santo pero sí sentía toda la responsabilidad que le cabía como a todo al que predica la palabra esa responsabilidad la tenía y también respeto y no solamente respeto a Dios sino respeto al prójimo porque aún el inconverso más enduretido es una criatura de Dios y no se le puede tratar como a un par de botas es un ser humano al cual hay que respetar aunque no haya creído y por el respeto quizá entre lo demás quizá entre lo demás esto lo digo porque hay quien bueno hay hasta chistes de todo eso hay quien para predicar el Evangelio se pone de una forma que en vez de atraer pues rechaza desde el principio yo no quiero saber más en la forma en que me ha tratado ese hombre cuando ha venido a mí no quiero saber nada más del Evangelio y has estropeado a una persona el camino del Evangelio y del recibimiento de Cristo por no haber tenido lo que se llama tacto tacto es una virtud que está entre las primeras para un cristiano después de las sobrenaturales tacto siervos siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón que salga del corazón y del alma no hipocresía esto es lo que viene a decir en todo en todo este pasaje no para ser vistos oye que viene el amo todos trabajan ahora ya se fue a fumar oye que viene otra vez como se dice que al caballo le engorda el ojo del amo a los edificios y tales les engorda dichoso el amo que vigila bien las casas que los albañiles le hacen y tal y tal y tal yo he visto tantas cosas de estas cuando se levantaba el convento nuevo de las de las monjas donde mi madre estaba de mandadera en el momento en que uno de los dos arquitectos que había allí desaparecía aquella gente era lo más holgazana que podía verse aquel convento que era una cosa pequeña de suyo se podía haber levantado pero muy bien muy bien en un año tardó cinco y era una cosa muy pequeña pero es que como no hacían como hacían tan poco que al ojo del amo lo que dice aquí que no se haga al ojo del amo no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres que no es solamente ya al ojo del amo sino que cuando el ojo del amo está encima aquello se hace con mayor perfección para agradar al amo pero que viene que obrero tengo no sabe lo que ha hecho cuando el amo estaba ausente no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino como esclavos de Cristo haciendo de toda alma del fondo del alma lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es eso que obedezcan y sirvan honradamente y más que honradamente cristianamente que es la mayor honradez a los amos como los amos tienen que hacerlo con los criados sirviendo de buena voluntad la buena voluntad respecto de Dios se llama eudoquía en griego que significa lo que bien le parece porque Dios nunca es arbitrario y lo que bien le parece siempre es lo mejor para su gloria y para nuestro provecho pero aquí no dice eudoquía porque el hombre no puede hacer lo que bien le parece no tiene el criterio de Dios ni la sabiduría de Dios dice lo que bien piensa eunoia nos la mente buena o sea lo que él ve bien que es bueno esta es la buena voluntad del hombre aquí en este en este pasaje no habla de voluntad sino de una mentalidad correcta según la cual él actúa como al Señor y no a los hombres no fijándose es que es un amo muy malo Pablo dice que no solamente a los díscolos no no digo no solamente a los buenos sino también a los díscolos en romanos no solamente a los a los buenos sino también a los díscolos hay que obedecer pero porque porque miramos lo que estamos haciendo para el Señor no lo estamos haciendo para un hombre todo cristiano toda su conducta cristiana está en la atmósfera del Señor y tiene que mirar arriba no al lado tiene que mirar al Señor y por el Señor pasar por lo que haya que pasar cuidado que eso no quiere decir que se deje llevar por las injusticias que le hagan Pablo no entra aquí dentro de las legalidades del terreno civil social en el terreno humano además que el contexto de él era muy diferente del nuestro no se le puede decir hoy a un a un obrero mira hagan lo que hagan contigo y mira aunque te pague mal no 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 un obrero tiene todo derecho a llevar si hace falta al amo a los tribunales sobre todo cuando el amo nos creían si no le está remunerando de la manera debida y si no le trata como debe pero aquí se supone que hay una correspondencia mutua correcta en cuanto al humano y por lo tanto allá va vosotros sirviendo de buena voluntad teniendo en cuenta al Señor como al Señor no a los hombres y sabiendo que el bien que cada uno haga recibirá volverá a recibir del Señor de esa forma sea esclavo o sea libre emancipado y ahora también a los amos y vosotros amos comportados de la misma manera viene a decir hacer con ellos lo mismo no quiere decir obedecerles o servirles o hacer tal sino de la misma forma que ellos que a ellos se les manda obedecer bien a vosotros se os ordena mandar bien mandar bien dejando las amenazas cuando uno considera lo que era la esclavitud incluso entre los judíos todavía peor entre los latinos y los griegos que el amo tenía la posesión de un esclavo de tal forma que su vida su familia y sus posesiones eran enteramente del amo que el amo podía hacer con el esclavo lo que le diera la gana sin tener que dar cuenta a nadie y si que la ley le pusiera la pena más mínima así entre los hebreos ya era algo mejor pero un amo mataba a un esclavo y no se le aplicaba la ley del talión no tenía que pagar algo o alguna pena pero una cosa y encima respeto de lo que había hecho para que se vea cómo se consideraba la esclavitud en aquel tiempo el amo tenía todo los derechos sobre el esclavo y el esclavo no tenía ningún derecho absolutamente ninguno dejando las amenazas ahí está tratades con toda justicia quiere decir porque amenaza no solamente significa látigo y tal sino tratarles con toda justicia y con todo respeto ¿por qué? sabiendo que el señor de ellos es también tuyo el señor de ellos y vuestro está en los cielos y es el juez de todos para él no hay acepción de personas amo millonario y esclavo pobrísimo para Dios son lo mismo en cuanto a persona a persona ¿verdad? ahora siempre hay que dar aquello de que pobre de corazón rico de corazón pobre en el espíritu rico de espíritu ya nos metemos en otro terreno eso ya no va con las relaciones laborales sino con las directas de nosotros con Dios una persona y creo que ya lo dije en otra ocasión una persona muy pobre muy pobre que no tenga nada puede ser un rico en el espíritu porque con su corazón está deseando tener todo lo que tienen los millonarios y sin embargo un millonario puede ser tan bueno tan bueno que si ha adquirido honestamente lo que tiene y lo usa bien es un pobre en el corazón ¿por qué? porque su corazón está desapegado de aquel dinero que tiene por mucho que sea y lo está empleando bien ¿y cuánto se puede hacer? el dinero es muy buen esclavo muy mal amo pero muy buen esclavo como todas las demás cosas que tenemos en la vida si se usan bien muy buen esclavo se usan mal un mal amo de modo que ¿cuánto puede hacer una persona un creyente que tiene dinero honradamente obtenido ¿cuánto puede hacer verdad? para su familia bien dentro de lo dentro de lo ordenado y no siendo una cosa extravagante desbarajustada para la iglesia para los hermanos ¿cuánto bien se puede hacer? pues ese es un pobre en el espíritu aunque sea un rico en el bolsillo y en cambio un pobre que no tiene donde caerse pero está queriendo tener y ya si yo te miralo de fulano y tal un vecino mío cuando antes de la guerra civil pobre de él dice cuando esto se dé la vuelta el coche de don fulano que era el más rico del pueblo será mío pobrecito ¿cómo le engañaban en los mítines de la CNT? será mío y lo oía yo pasaba por la calle porque era vecino mío el coche del millonario en las primeras de la guerra catapum y no lo fusilaron no, murió en el frente ¿a dónde fue el coche? a ninguna parte ¿hasta dónde llega la necedad de las personas? pues este era un pobre en el bolsillo pero rico en el corazón avaro así que para Dios no hay excepción de personas todos delante de él nos presentamos como somos sin careta por mucha persona eso es lo que significa persona la palabra persona vino del teatro griego porque se ponían una careta para representar un personaje y por medio de aquella careta no solamente representaban el personaje sino que la voz resonaba personare sonar mucho y a la vez careta para representar un papel de modo que en realidad lo que se llama personalidad es una careta que cada uno lleva puesta y con la cual está representando en este mundo el papel que Dios le ha encomendado y que unos representan mal el papel y otros lo representan mejor pero en el juicio de Dios no se nos dirá qué persona has sido sino cómo ha ido tu representación cómo has representado en tu vida el papel que yo te di para que lo cumplieras quizás un papel pequeño te parece a ti pequeño pero para Dios no hay pequeñeces no se nos pide hacer cosas grandes sino hacer muy bien lo mejor que podamos las cosas más pequeñas de la vida yo digo muchas veces y lo repito porque lo he experimentado en el frente de batalla dar la vida de un tiro no cuesta nada porque ni te enteras no lo sé por mí mismo ni por los que se han muerto pero los que han sido muy heridos se que dicen bueno es como si te dan un palo y se acabó una herida y a veces en el fragor del combate ni se dan cuenta que están heridos y siguen sangrando sin darse cuenta de que los han herido el dar la vida gota a gota cumpliendo el deber de cada día eso es lo que cuesta ser cristianos y andar cristianamente día a día y hora a hora cuando salen bien y cuando salen mal cuando hay sol y cuando llueve eso es lo que cuesta hermanos y ahí es donde se ve lo que es el sacrificio que agrada al Señor el sacrificio de nuestros cuerpos no es dar la vida aunque si Él la pide tenemos la obligación y el privilegio de darla por su causa y por causa del Evangelio pero ordinariamente el Señor no pide ese sacrificio pide que le sacrifiques tu vida consagrándosela santamente en todo lo que hagas en tu vida y en todo lo que padezcas gota a gota día a día sabiendo que para cada día habrá nueva gracia cada día tiene su mal dijo el Señor no te precipites en aumentar el mal tuyo con el mal de mañana si no sabes si seguirás esta mañana pero el día de hoy cumple lo mejor que puedas y cuando venga el día de mañana como otro día cumple lo mejor y día a día conseguirás hacer que toda tu andadura por esta vida sea un sacrificio agradable bueno completo al Señor y tener después la recompensa que el Señor sabe dar muy buen pagado no paga méritos no paga esfuerzos pero recompensa muy bien a sus hijos que el Señor lo haga así con todos nosotros cuando hayamos aprendido bien estas lecciones que eso es lo que nos jugamos Amén